No, yo creo que hoy Lorena Martínez entiendo que es funcionaria del Gabinete Estatal. Nosotros en este momento no hemos tenido ninguna reunión o comunicación con ella. Y bueno, creo que en respeto a que es funcionaria del Estado, pues primero tendría que darse otro paso, digamos, ¿verdad? También desconozco sus pretensiones en este momento. Bueno, pues pláticas del tema educativo será lo único en este momento, pero no sabemos alguna otra información mayor. Movimiento Ciudadanos sigue su ruta, lo que sí estoy trabajando es en perfiles ciudadanos, que hoy se la crean, que hoy quieran participar. Ayer tuvimos una reunión con empresarios. Hoy es muy difícil, Morena ha sido un partido que ha desalentado a que los empresarios participen con él. Incluso ha coartado, yo diría, su productividad. Y por otro lado, me parece que en la alianza hoy no caben los empresarios, porque realmente es un reparto de posiciones para los políticos. Entonces, creo que Movimiento Ciudadanos va a ser un foro bueno para todos aquellos que quieran participar y que tengan algo que aportar a la sociedad desde una aspiración, una candidatura. Vamos a conjugar una participación ciudadana, como lo hicimos hace dos años, importante, y también algunos perfiles que conozcan del sector público. Entonces, digamos, un equilibrio. ¿Tú vas a la reelección o vas a otro? Bueno, sin duda que nosotros vamos a participar. Es parte, digamos, del compromiso en Movimiento Ciudadano de quienes le han apostado a sumarse en Aguascalientes a este proyecto, ¿verdad? El que todos estemos con una participación activa. Así que, bueno, ahí vienen los tiempos.